La media es la suma de esta columna, sumatorio de esto, entre la suma de las FI. Y me da 170,5. Para hacer la varianza, que es una medida de la dispersión, de lo distribuida que está la muestra, se calcula la varianza. Para ello hay que hacer la columna XI cuadrado por FI. Yo para hacer XI cuadrado por FI multiplico esta por esta. XI por XI, XI cuadrado, y aquí ya está la FI. Y tardo menos, y me sale más económico. 132.031,25 112.225 Aquí, chaval, que te tiras 4 horas patinando, ¿eh? Y eso son 5 minutos, que ya está bien de cachondeo. Ya está, ya está. Tiro turning. Terri 30.23 Aperto 1.23 Tiro 3.23 Tiro 3.23 Tiro 4.24 Tiro 5.27 Tiro 3.24 Tiro 4.24 Tiro 4.24 Tiro 4.24 Esto es 582.075 La fórmula de la varianza es la suma de las X y cuadrado F y partido del sumatorio de las F y menos la media al cuadrado En este caso sería 582.075 partido 20 menos 170,5 al cuadrado Y me da 33,5 La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza Es decir, raíz de 33,5 Que es 5,79 aproximadamente Esta distribución está muy muy repartida La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza Esto es la desviación típica, raíz cuadrada de la varianza Esto es la varianza Varianza, desviación típica Este número es muy grande Significa que la distribución está muy repartida Se puede ver porque aquí hay 5,4, 5,6 De todas las alturas hay varios Y el coeficiente de variación que es la desviación típica partido la media La desviación típica es 5,79 Y la media es 170,5 Y sirve para comparar Si dos distribuciones están Muy repartidas o poco repartidas La que tenga más coeficiente de variación Está más repartida que la que tenga menor coeficiente de variación Y no me puedo parar No me puedo parar